Amor 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 No me diga que levantar Amor No hay como el calor del amor en un bar Jefe, no sé quién es y si va otra comida más No hay como el calor del amor en un bar 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 Te convidé a un agua de castañas en tu maturanga el sábado aquel A martelados bailamos y al instante me sentí hechizado, me sentí caer Amanecían solo el puerto Cuando tú y yo caminábamos cogidos de la mano Hechizado, aprisionado, encantado por tus misteriosas artes Atrapado, acaparado por tu mirada insondable La que electricza mi pulso, mi débil pulso de alambre La maturanga, me agarraste en tu maturanga Hechizado por tus ojos, que son profundos pozos de hielo La maturranda, me agarraste en tu maturranda Hechizado por tus ojos, que son profundos pozos de hielo Te convidé a un agua de castañas en tu maturanga el sábado aquel A martelados bailamos y al instante me sentí hechizado, me sentí caer Amanecía sobre el puerto Y en mi el hechizo se ha afianzado Aunque eso a ti no te ha importado Porque hace meses que cogiste otro rumbo Hoy a solas yo meto una paloma de anís Celebro que viviré desde hoy a mi manera Por fuerza de remitir el hechizo si estás lejos Por fuerza se ha de acabar si estás de con la hechicera La maturranda, la maturranda La maturranda, me agarraste en tu maturranda Hechizado por tus ojos, que son dos pozos profundos de hielo La maturranda, la maturranda, me agarraste en tu maturranda Maturranda, el deseo a tu mirada Que es profundo pozo de hielo La maturranda, me agarraste en tu maturranda 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video